Vamos a comenzar con una breve introducción del director del diario El País. Buenos días a todos, presidente, buenos días. En España cuando algo vale mucho dinero se dice que vale un Perú. Por lo tanto, la idea que por lo menos la gente de mi generación ha tenido siempre es que Perú era la cuna del oro, era el lugar donde el dorado era perseguido por los conquistadores españoles. Y luego hemos tenido épocas diferentes en las relaciones entre los dos países. Hubo un momento en que se desalojó la estatua de Pizarro para poner la estatua de un antiguo líder inca. En este momento parece que las relaciones son mucho mejores que las que tuvimos hace unas décadas. Y usted ha llegado al poder de manera un poco a lo Macron, como diríamos. Es decir, cuando al principio nadie pensaba que podía ser posible, resultó que no solo fue posible, sino que llegó usted en un momento crucial de la historia del Perú y llegó con un eslogan. En principio para alguien que viene del sector liberal conservador parecía que no era su eslogan, que es la revolución social. ¿En qué consiste esta revolución social que usted quiere plantear? El Perú, primero muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy cordial a Felipe González, a Mario Vargas Llosa, a todos ustedes aquí, al amigo Polanco. Un gusto verlo. ¿Me oyen? Sí. No, está bien, yo creo que... ¿En qué consiste esto? Yo creo que el Perú necesita dos cosas. Uno, mucho crecimiento económico, porque es un país que todavía está en ingresos medios bajos. O sea, 8 mil a 10 mil dólares per cápita es un ingreso medio bajo. Si pensamos que Europa está en 50 mil y hay países como Luxemburgo que están en 100 mil. Entonces, crecimiento es fundamental porque si no, no hay los recursos. Pero al mismo tiempo necesitamos un cambio social. Cualquiera que ha viajado por el Perú, como yo he hecho bastante a lo largo de muchos años, ve que si bien estos promedios de ingreso por habitante, etcétera, no están mal, porque hay todavía mucha pobreza, mucha pobreza en la sierra, en la Amazonía, en los barrios inmensos de Lima y de las grandes ciudades. Y el Estado no está presente en todo el Perú. Es cierto que ahora tenemos electrificación en casi todo el Perú, pero no en todo. Pero también es cierto que un tercio de la población no tiene agua potable. Es cierto que un chiquito de 2, 3 años que quiere entrar a la escuela inicial que estamos promoviendo para que los chiquititos vayan al colegio con nutrición, enseñanza, etcétera, llega al colegio con su mamá, el primer día tiene 2 años y le dicen, no hay sitio. Y uno va a un puesto de salud y dice, cerrado. Entonces, tenemos que cambiar. Y no es que no tengamos los recursos. Recursos tenemos. Lo que no tenemos es una buena organización. Entonces, revolución social es una forma quizás un poco exagerada de llamar la atención sobre dónde estamos. Yo estuve en la OCDE hace unos cuantos días, que es como el estándar de oro del comportamiento económico. Y nosotros somos grado de inversión. Aspiramos a entrar a la OCDE. Pero no somos grado de inversión en servicios básicos. Estamos muy por atrás. Entonces, mi propuesta es muy simple. Tenemos que empezar a cambiar eso si no vamos a tener una población desequilibrada, descontenta. Ahora, la diferencia con una propuesta más tradicional es que necesitamos la fuerza económica. Necesitamos la inversión para poder tener el crecimiento. Si no, no vamos a llegar. Ahora, hemos tenido muy buen crecimiento desde fines de los 90, principios de los 2000. Pero ahora hay una etapa que ojalá sea corta de cierto agotamiento. Necesitamos cambiar un poco el modelo. Y para hacer eso, tenemos que hacer un montón de cosas de las cuales hablaremos en el curso del debate. Y después el ministro de Economía, que está aquí presente, Alfredo Torne, hablará de todas las cosas que hay que hacer. Pero eso es nuestro pensamiento. Si no hay un cambio social en esta etapa de la vida del Perú, cuando la población envejezca de aquí a 20, 25 años, habremos perdido el tiempo. Es una enfermedad que se llama progeria, progeria, que es ser viejo antes de haber crecido. Y eso lo tenemos que evitar. Presidente, en un libro que usted firmaba, que se llamaba El Perú por venir, había unas reflexiones suyas del año 2006-2007 sobre el Perú. Y ya planteaba ahí la necesidad de infraestructuras que unieran al Perú de la costa con el Perú de la sierra y la Amazonía planteaba la necesidad de agua potable para todos los peruanos, fomento en educación. Entonces había como 4 o 5 mil dólares de PIB per cápita en Perú. Ahora hay 8. A principios del siglo había 2 o 3 mil nomás. Es decir, que realmente se ha alzado mucho en ese terreno. El presidente Humala también hablaba de unir la costa con la sierra y la Amazonía, pero pareciera como que al final no se han hecho las obras de infraestructura necesarias. Y que seguimos, sigue Perú con los mismos problemas que hace 10 años. No, se está progresando mucho en infraestructura. O sea, por ejemplo, para ir de Lima a la Sierra Central, antes había una carretera. Ahora hay 4. Y estamos arreglándolas todas. Para ir del sur al norte del país, tenemos la Panamericana, que son casi 3 mil kilómetros de largo. Y se está poniendo doble carril a todo lo largo de la Panamericana. Tú puedes ir hoy de Lima a Cusco en auto, que lo he hecho en la campaña, y lo haces en un día. Yo cuando tuve mi primer trabajo en una hacienda cerca del Cusco, y me iba en auto de Lima a Tinky, 15 mil, me demoraba 4 o 5 días. O sea, ha habido mucho progreso. Y al mismo tiempo, están llegando al Perú buenas costumbres del transporte en el mundo. Ahora acaba de llegar al Perú Ryanair. Se llama Viva Perú. Y cobra de Lima a Iquitos 65 soles. O sea, 20 dólares. Vino el mismo Ryan ahí. Y eso ha despertado a todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos a hacer más aeropuertos. Todo eso está en marcha. Hemos tenido unos traspieses. Unos traspies con el problema de algunas empresas acusadas de corrupción. Y estamos todavía en ese proceso, el proceso Odebrecht. Varios proyectos se han caído debido a eso. Pero los estamos reviviendo. Y lo lindo del Perú es que, contrariamente a lo que era hace 15, 20 años atrás, tenemos la plata. O sea, decimos, vamos a hacer el gasoducto y lo vamos a hacer. Vamos a hacer el aeropuerto del Cusco que estuvo ahí en un problema netamente político y tenemos la plata y lo vamos a hacer. Entonces, nuestro reto es de organización. Y para tener la organización tenemos que motivar al país para que no se dejen guiar por intereses puramente personalistas de algunos tipos por ahí. Y ciertamente la lucha contra la corrupción, si bien es costosa, es fundamental. De los 25 gobernadores regionales que tenemos en el Perú, 14 han estado acusados de corrupción y unos 5 o 6 han estado en la cárcel. Claro que de repente aparecen de vuelta en su puesto porque el juez los soltó. Y yo no voy a discutir si los soltó bien o mal, pero ahí hay un tema que el público reconoce. El público, ¿a quién aprecia lo menos en todas las encuestas? Al Congreso y al Poder Judicial. Entonces, si queremos tener una democracia sólida, tenemos que cambiar eso. El Congreso debe ser respetado y el Poder Judicial debe ser respetado muchísimo y hoy no lo es. La corrupción, presidente, es un tema candente también en este país. También tenemos personalidades políticas muy relevantes en la cárcel. La corrupción en este país, en Perú, en muchos otros sitios, parece relacionada con la financiación de los partidos políticos, en las campañas electorales y en gran medida con la concesión de obras públicas. Es frecuente ver empresas concesionarias y normalmente de obras públicas que son las concesionarias más fuertes en licencias del Estado, envueltas en estos incidentes, por llamarlos de alguna manera. ¿Cree usted que la corrupción es sistémica? Porque no es un problema exclusivamente de Perú o de Brecht. Ha sido un problema panamericano, por así decirlo, y la corrupción en España es similar a la que ha habido en otros países, por lo menos de la Europa del Sur y de Oriente Medio. ¿Cree usted que la corrupción es sistémica en lo que, tal y como funcionan los procesos electorales y la financiación de los partidos? Yo creo que en todo el mundo hay corrupción, lamentablemente, en unos lugares menos que otros. y hay la anécdota, ¿no?, del gobernador de Texas que está en Río de Janeiro y conversando con su colega de Río, le dice, bueno, yo, mi casa maravillosa en Houston, 10% de la carretera. Y el brasilero le dice, mira, ¿ves ese puente? Y el tejano dice, no, yo no veo ningún puente, precisamente está aquí en mi bolsillo. Entonces, es universal. En la China hay en este momento un montón de acusaciones de corrupción en el Japón. Se recordarán la era de Tanaka que también estuvo acusado de corrupción. Recordarán en Holanda hubo todo un escándalo del príncipe consorte acusado de corrupción. O sea, no solo es un tema de España o del Perú. Ahora, lo que tenemos que hacer en un país como el Perú es ocuparnos de tener estándares respetados porque hay mucha gente que no es corrupta. Mucha gente que trabaja en el sector público o en el sector privado donde también hay corrupción. Gente que está dispuesta a sacrificarse. Lo que pasa es que a veces se pide demasiado. Hay la idea de que al funcionario público hay que pagarle poco. Y claro, eso dificulta mucho conseguir gente de buen nivel. Un antecesor mío dijo que nadie puede ganar más que el presidente. Y se procedió a bajar su sueldo al sueldo que yo recibo hoy que es después de impuestos más o menos tres a cuatro mil dólares al mes. Entonces, si nadie puede ganar más que eso, estamos fritos. Se ha cambiado. Ahora los funcionarios pueden ganar mucho más que el presidente de la República. A mí no me importa. Pero tenemos que cambiar esa mentalidad. pero tampoco podemos estar contratando gente que no tiene una función clara. El Estado tiene que ser eficiente. En el último quinquenio se contrataron 75 mil personas para la Administración Pública Central. Personas que no necesitamos. Que le paran los proyectos al señor Rufao aquí o a nuestro amigo Yardén. ¿No? Y hemos creado una proliferación de cosas. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas tiene que referirse al organismo supervisor de Energía y Minas. Entonces, todo se dispersa. Todo eso tenemos que cambiar porque si no nadie es responsable y si queremos organización alguien tiene que ser responsable. ¿Y qué colaboración va a tener de la oposición para cambiar todo eso? Porque hablaba del aeropuerto del Cusco, su exministro de Transportes ha sido una pieza cobrada por la oposición en el Congreso precisamente por el aeropuerto del Cusco. ¿Cómo es la convivencia con el partido de Fujimori? La convivencia con el partido de Fujimori no es una canción de amor, eso lo sabemos, pero funciona. Digamos, empezamos un poco fríamente cuando yo di mi discurso inaugural ningún congresista de la mayoría aplaudió siquiera cuando yo entré a la sala. Pero después aprobaron el gabinete porque el gabinete debe ser aprobado por el Congreso, aprobaron al Premier, nos dieron poderes extraordinarios para hacer reformas económicas y políticas importantes, fueron unos 100 decretos que sobreviven, hay algunos que están todavía en discusión, pero eso se ha logrado. El aeropuerto del Cusco no lo bajó la oposición, la mayoría en el Congreso, fue más bien una cosa personal de algunos congresistas y la verdad es que estaba mal financiado ese aeropuerto porque el gobierno anterior pedía que todo el dinero para construir el aeropuerto estuviera desembolsado antes de que se empezara. Bueno, eso es ridículo, ¿no? Porque si voy a estar pagando los intereses sobre algo que ni siquiera empezó, no voy a poder. Eso es lo que tratamos de cambiar. se hizo una lo que se llama una adenda que en realidad era una substracción del costo del proyecto, se bajó el costo del proyecto a la mitad. Bueno, ahí había motivación personal, el ministro de transporte es el vicepresidente de la república, era una forma de pegarle un perdigón al presidente, ¿no? y al final vamos a hacer el aeropuerto con otra modalidad, lo vamos a licitar, el movimiento de tierras lo hará el gobierno, ya tenemos los planes, todo. Son tropiezos tras pies, pero no son fallas finales, el gasoducto, aquí está el presidente de la gas, el gasoducto se cayó, es un proyecto de 5 o 6 mil millones de dólares por el tema de Odebrecht, o sea, los bancos no quisieron financiar algo que estaba en esa situación y se tuvo que ejecutar la carta de crédito, pero se va a hacer el gasoducto, se va a hacer de todas maneras. Y las otras cosas se están haciendo, la refinería en Lima está terminada, creo que la inauguré una parte el otro día, y la refinería en el norte está en plena marcha, hoy se está haciendo la emisión de bonos en Nueva York con la ayuda del CESE, que es la agencia de crédito de exportación de España, hay proyectazos en realidad, ¿no? O sea, que a mí lo que me preocupa no son esos proyectos, a mí lo que me preocupa es la escuelita en Chumbivilcas, el puesto de salud, el proyectito de agua potable, es una paradoja que las siguientes ciudades no tengan agua potable en el Perú para la mayoría de sus habitantes, Bagua, que está al lado de un río inmenso, Pucalpa, lo mismo, Iquitos, lo mismo, no hay desagüe, hay agua para unos cuantos, el agua viene del camión, Iquitos está al lado del río más grande del mundo, entonces hay que regresar a lo básico, temas de organización, de confianza, necesitamos poco a poco reformar la administración pública, no son leyes lo que se requiere, leyes tenemos, es organización. Una pregunta sobre el fujimorismo, usted ganó apoyado prácticamente por todos los partidos que no era, pro-fujimori, fue una especie de coalición negativa, un poco parecido a lo que sucedió en Francia con Le Pen, ¿es el fujimorismo un populismo, ahora que los populismos están tan de moda? bueno, bueno, tenemos que integrar ese grupo a nuestra visión del país, obviamente como algunos ahí sienten que hubieran debido ser gobierno, pues promueven soluciones populistas, por ejemplo, el otro día se dio una ley que hace que las pensiones militares y policiales sean equivalentes al sueldo del general o soldado hoy, ¿no? bueno, eso es uno, inconstitucional, esa reforma la hice yo en el año 2005 y por eso Perú es grado de inversión porque eliminamos la pensión espejo, eso está en la constitución, segundo, el congreso no tiene facultades para iniciar gastos, es un gasto inmenso, tercero, esas pensiones ya están muy por encima del promedio de lo que reciben los peruanos jubilados, entonces yo lo he objetado, ¿no? y tendré que explicarle al país por qué estoy objetando esto, entonces ahí hay un poquito de populismo, ahora es un poco como en un match de box, es así un golpe de repente disimulado, no es lo que yo creo que al final va a quedar, Presidente, vamos a salir de Perú y un poco a América Latina, Venezuela, usted tiene una propuesta para hacer un grupo de tres países democráticos y tres países autoritarios o como los queramos llamar, digamos amigos de Venezuela que sean amigos del gobierno de Venezuela que sean capaces de un arbitraje, ¿cree que es posible ese proceso? Es una idea, yo lo que creo es que al final América Latina con la excepción de Cuba es una América democrática y siempre lo ha sido desde las guerras de independencia, claro que ha sido una democracia pues defectuosa con golpes y todo tipo de problemas, pero la democracia en el Perú desde que terminaron, en América Latina desde que terminó el régimen militar en Chile, en Brasil está bien establecida, yo creo que eso ha sido uno de los grandes logros de los últimos 30 años. Ahora tenemos un estado Venezuela donde no hay democracia. Hubo una elección ciertamente, pero ahora los ciudadanos, por lo menos una buena parte de ellos, no se sienten representados a pesar de que votaron por un congreso distinto que donde ellos tienen una mayoría. entonces, ¿cómo vamos a romper eso? Primero, es algo que debemos hacer porque puede ser considerado una interferencia y de hecho la es, pero es una interferencia para preservar algo que América cree en ella que es la democracia. Entonces, yo creo que hay que juntarse. La discusión ahora ha sido vamos a las Naciones Unidas, vamos a la UNASUR, vamos aquí, vamos allá, pero esa discusión no lleva a nada porque la discusión debería ser cuál es la sustancia de lo que se quiere. Uno, que los presos políticos regresen a sus casas que ya no haya un solo preso político, eso es número uno. Dos, que se deje entrar la ayuda humanitaria, hay realmente unos problemas inmensos ahí, empecemos por ahí. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, una idea que yo tengo, que yo no creo que vale ni cinco centavos, pero hay que discutirla, que es que unos países democráticos nombren a dos o tres y los otros, los restos del ALBA que nombren a dos o tres y luego como en un arbitraje escojan al presidente de la comisión que sea el dirimente, ¿no? Es un mecanismo arbitral nada más, pero nada de esto se va a lograr si el gobierno de Venezuela, el poder ejecutivo, no siente pues que aquí se va a preservar algo de lo que ellos han hecho, ¿no? Porque Chávez tenía una propuesta para los pobres, de repente no funcionó, pero sí tenía una propuesta. Entonces, no podemos desechar eso. Si no se hace nada, si no se hace nada, vamos a terminar con un mar lleno de sangre, vamos a tener invasión en Cúcuta y en la frontera de Colombia, vamos a tener gente que llega curazado en bote y se hunde el bote como ha pasado en el Mediterráneo, tenemos que evitar eso. Si América Latina tiene algo de solidaridad entre los países, tenemos que tratar de buscar una solución. ¿Cree que la reunión de la OEA de la semana que viene va a poder resolver algo? Bueno, ahí está mi canciller, él me imagino que va a ir a la reunión porque cree que algo se va a lograr. No lo sé, pero por lo menos que se hable. Obviamente la historia de este tipo de reuniones, como por ejemplo la Liga de las Naciones en los años 30, donde se hicieron muchos intentos y no se llegó a gran cosa. Hay que por lo menos hacer el intento. Otra cuestión, usted mantiene lazos familiares, personales, muy estrechos, profesionales, de todo género, a lo largo de su vida y de su historia, con los Estados Unidos de América. Ahora parece que ser latinoamericano en los Estados Unidos de América tiene algunos problemitas con esta presidencia. ¿Cómo contempla la política del presidente Trump respecto a América Latina? Bueno, a mí me ha ido bien con él, porque yo no he entrado tanto a ese tipo de cosas. Hola, ministro, ¿qué tal? Yo le he dicho puentes, no muros. Y yo creo que el presidente de Estados Unidos se está dando cuenta que algunas de sus propuestas electorales tienen que moderarse. Incluso, por ejemplo, la idea del impuesto de ajuste fronterizo, que es nada más que un arancel, parece que eso se ha muerto. Y eso es muy bueno para el mundo, ¿no? Entonces, hay que distinguir de lo que ocurre con la atmósfera mediática que se genera, que es otra cosa. Yo soy razonablemente optimista. claro que tengo que ser optimista. Digamos, yo estoy ahora de presidente del Perú, yo empecé en el año 2011 en esa elección con cero por ciento. Soy una persona optimista. Y yo creo que al final nos tenemos que poner de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo. y Estados Unidos debe darse cuenta de una cosa que los medios extremos no recalcan y es que la migración latinoamericana de Estados Unidos es la que ha salvado el sistema de seguridad social en Estados Unidos. Toda esa población joven que aporta y no recibe ha cambiado completamente del social security. Si no hubiera habido eso estarían en unos graves problemas. Estados Unidos todavía tiene una tasa de natalidad neta positiva. Eso se debe a los latinos y unos cuantos asiáticos también pero sobre todo a los latinos. Entonces la migración latinoamericana hacia Estados Unidos ha sido altamente positiva y eso es lo que en el Brexit no se dan cuenta para excluir unos cuantos lituanos o polacos que sirven en los restaurantes de Londres se ha armado todo un bolondrón que al final va a tener un costo altísimo. Por último precedente porque tenemos que ir llevamos un retraso considerable Europa a la entrada a esta sala a unos periodistas peruanos que le interrogaban decía que España decía usted que España puede ser la embajadora de América Latina en Europa o del Perú en Europa ¿Qué espera usted de España y de esta Europa tan compleja la Europa del Brexit entre otras cosas ¿Qué espera usted de España y de Europa cara al Perú y cara a América Latina en general? No, yo creo que España tiene un papel fundamental España y Portugal también Iberia digamos yo creo que tiene un papel fundamental porque España es hoy una parte importantísima de Europa eso no era el caso en principio de los 80 cuando yo trabajé aquí con Miguel Boyer ahí entraron al mercado común entraron a la OTAN todo cambió aquí ¿no? y España tuvo un vuelco tremendo económico ahora es un país fuerte que está saliendo de los problemas de la crisis financiera está saliendo a toda velocidad y yo creo que es un embajador potente es un país que cree en el libre comercio que cree en la democracia cree en la libertad tiene una cultura afín entiende lo que es América Latina que es un continente una región con una gran diversidad yo creo que España nos une presidente para cerrar le recordaría que tenemos aquí un premio Nobel peruano y español hace cientos de años tuvimos otro escritor peruano y español que era el Inca Garcilaso que tuvo que publicar en Portugal y no en España sus comentarios reales porque en España los prohibió la censura y se editaron en Portugal y que él decía el descubrimiento del mundo nuevo por parte de los españoles y su encuentro con el mundo viejo en realidad habían construido un mundo que era solo un mundo que no había dos mundos allí y él quería representar la unión entre la España mestiza del otro lado del Atlántico y la España y el Portugal de aquí muchas gracias por su visita y continuamos con la sesión muchas gracias a todos gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos los peruanos